No dejarán que Rocky muera. Lo mordió algo. Seguro una serpiente de cascadero. Solo sabemos qué pasó en algún momento ayer. Intentamos hacernos cargo nosotros, pero hoy nos levantamos y su pata estaba muy inflamada. He visto inflamaciones así por una mordida, pero esta parece que está muriendo. Veré si puedo esterilizar. Háganle un hemograma. Lo llevamos a la veterinaria que está cerca de la casa. Querían cobrarnos 2,000 dólares o más y no somos ricos. ¿Alguien le puso catéter? Estoy en eso. Haremos esto. Denle cortisona y opioides para el dolor. Sí, intravenosa. Listo, ya es todo. Solo tiene tres años. Aún es joven. Es por eso que lo trajimos aquí, porque no queremos que muera. Lo siento. Le dimos desinflamatorios vía intravenosa y le daremos antibióticos, todo sobre la marcha, pero no tenemos antisuero. Es muy caro. El punto es que si no se le aplicó el antídoto en las pasadas 24 horas, no habrá diferencia. Suminestra en una gran cantidad de Dex. ¿Cuánto pesa el perro? 67. Bien, hay que darle 70 miligramos. Está chorreando. Es un narcótico y él está muy inflamado. Hay muchas razones para que muera. De acuerdo con la inflamación de la pata, lo que presenta es el síndrome compartimental. Hay tanta presión que el corazón no bombea sangre, por lo cual no circula. Está muy sedado. ¿Ustedes son dueños de Rocky? Sí. Bueno, no tratamos con ataques de víboras y nunca había visto una como esta. Me refiero a que está muy inflamada. Hubiera sido bueno aplicarle un antídoto pronto. Ya han pasado 24 horas. El problema es que no sé si haya diferencia en este punto. Tratamos los síntomas conforme avanzan y es lo único que podemos hacer. Tenemos que esperar y ver. Sabremos más dentro de 12 horas. Esperemos que comience a mejorar. Gracias y lo siento, de verdad. Gracias. No podemos llevarnos a Rocky a casa. ¿Ni mañana? No, no podemos llevarlo a casa. Está latiendo muy rápido. Vaya. Eso será muy doloroso. El veneno de serpiente de cascabel evita que se formen coágulos. Poco a poco te consume de adentro hacia afuera. No sé si esto empeorará ahora o dentro de 24 horas. Rocía, leve nueve. Súbelo a la mesa y lo pincharé en algunos puntos para liberar la presión. Dremela. Sí, así. Será como salivar cuando ya salga todo. Tendremos que sedarlo para que sea más fácil cortar. No será agradable. No. No puede ser. Parte del tejido está perdiendo eso. Lamentablemente a Rocky lo mordió una serpiente de cascabel. Su pata está muy inflamada. La idea es cortarle la pierna y liberar un poco de presión. Tranquilo, Rocky. Todo está bien. El problema es que no sabemos cuánto veneno absorbió Rocky. Si un perro ataca a una serpiente o la molesta, entonces lo morderá muy fuerte e inyectará más proteína, más veneno. Ay, no. Su pecho se está inflamando. Bien, tendremos que cubrir esa parte. El veneno de serpiente de cascabel digiere los músculos y los tejidos blandos. Además, no permite que la sangre coagule. La pierna está muy inflamada y muy dura y debido a eso, él está muriendo. El resultado ideal sería salvar la pierna y la vida de Rocky. Pero en este punto, no sabemos si lograremos ambas. Definitivamente fue de cascabel. Rocky, ¿trataste de saludar a la serpiente y no le agradaste a la serpiente? ¿Puedes comer un poco para mí? Es una buena señal. Parece que ya se está sintiendo mejor. Normalmente cuando te sientes mejor, quieres comer. Pero si no quieres comer mucho, por favor, ¿seguro que no quieres comer? Está bien. Toma. De acuerdo, no tienes mucha hambre. ¿Quieres caminar un poco? Oh, ¿te puedes levantar? En verdad, Rocky, creo que podemos caminar. ¿Quieres ir al baño? Bien, al menos te estás portando bien. Buen trabajo, cariño. Quizá no deba hacerte caminar más. Sin duda está muy alerta y consciente de todo lo que está pasando, pero mantenemos la calma. Estamos tranquilos. Oh. Aquí vamos. Camina. ¿Listo? Ve a tomar una siesta. Entra, muchachote. Qué pesado estás. Ahora viene el doctor. Tranquilo, amigo. ¿Cómo está? Bueno, no ha querido comer. Ah, pero parece que dentro de todo está bien. Esperemos que haya suficientes tejidos sanos para poder cerrar la pierna. Hola, Rocky. Buen chico. ¿Estás listo? Buen chico. Ayer que lo trajeron, no sabíamos si iba a lograr pasar la noche. Ha hecho un buen trabajo desde entonces. Vamos, amigo. ¿Quieres que lo cargue? Ay, carandulón. Con razón lo tomaste por el frente. Buen perro. Buen perro. Buen perro. ¿Quién es un buen perro? ¿Quién es un buen perro? Cuenta hacia atrás desde el cielo. Sí, buen chico. Hay que limpiar con jabón B9. Ah. Bien. La pata está caliente. Ayer estaba fría porque estaba inflamada. Ya se desinflamó mucho. El problema es este color negro y azul. Nunca es bueno debajo de la piel. No puedo cerrar la herida aún. Dejaremos que se resuelva. Y mientras usaremos algunos medicamentos para cubrirla. Esperaremos otras 24 horas, tal vez 48, para quitarle las gasas. Ya despierta. Vamos, Rocky. A estas alturas no creo que muera. No estoy seguro de que le salvemos la pierna. Buen chico. ¡Listo! ¡Es tu gran día! ¡Es tu gran día! Vamos, campeón. Vamos, grandulón. Ahora, Rocky está vivo. La serpiente no lo mató. Acabó con un poco de su tejido y... Rocky dice, adelante. Llevamos 72 horas en esto, así que... Le quitaré el vendaje y veré cuánto de lo que cosimos está muerto. Si la parte de abajo de su pata está muerta, quizá tengamos que amputarle la pierna. Este es el gran momento. Las patas están más pequeñas. Es increíble. Parece una granulación del tejido sano. Creo que la inflamación está disminuyendo. La pierna tiene una gran oportunidad. En verdad estoy sorprendido. Solo hay que sacarle lo muerto. Hay que cortar las orillas de aquí. Esta puede quedar más corta. Estará en buena forma. Habrá que hacer unas cuantas suturas. No creo que vaya a cerrar todo. Creo que quedará un poco más ajustada. Todavía queremos que haya circulación por toda la pata. ¿Ha intentado lamerse o algo así? Eso es peligroso. No, es un buen chico. Todos piensan, si te lames la herida sana más rápido. Pero no, no sana más rápido. Se infecta. Y eso hace que sane más lento. Bien, ya está. Trenamos la pierna de Rocky por una razón. La inflamación disminuyó bastante. Limpiamos todo. No podemos cerrar la herida por completo. Pero si el riesgo de infección es real, esperemos que no haya problema. Bien, ¿y cómo sigue? Ya han pasado cuatro días desde que una serpiente de cascabel mordió a Rocky. Ya casi cerró por sí sola. De acuerdo. Bien, así está mejor. Ahora sí la puedo cerrar. Hay que lavarla bien. Súbalo a la mesa. Tendrá una pierna completamente funcional. No hay problema. Creo que vamos a continuar y poner todas las suturas. Hubo un punto en el que se inflamó hasta su pecho. Pudo haber muerto. Y puedo tener el crédito de esto, pero fue más Rocky que yo. Es un perro muy fuerte. Y me gustan los perros fuertes. Así como él. Debes estar muy agradecido con esto. Así como los dueños estarán agradecidos. Eso es lo importante. Bien. Eso es todo. Ya lo puedes regresar a casa. Unas semanas más y estará totalmente curado. Siempre y cuando no se quite las suturas y enloquezca. Es un perro muy fuerte. Y está un poco loco. Este es un tratamiento con láser en el área de la herida. Ha tenido mucho éxito. Esto estimula la circulación de la sangre en el área. Estimula las células. Les ayuda a producir más energía. Lo que provoca que circule más la sangre en el área. Y al mismo tiempo cura drásticamente. En ocasiones, complementamos con hidroterapia. Que es en la que dejamos correr el agua por unos 10 minutos. Y después utilizamos el láser. Así la curación de las heridas es más rápida. Rocky recibe lo mejor de nosotros. Lo cuidamos y está respondiendo. Así que estamos felices. Así que se le está aplicando el tratamiento de láser. Es una terapia de 3 minutos. Es mucho más rápido con heridas superficiales. Cuando se trata de tejido, toma un poco más de tiempo. Pero después de 3 minutos, lo despertaremos. Y estará listo para irse esta tarde. Hola. Hola. Vengo a recoger a Rocky. ¿Listo, Rocky? ¿No estás? Quiero tomarlo y abrazarlo. Mi hijo está en la escuela ahora. Estoy emocionada de ver su cara. Su cara de alegría. Sí. Mira quién es. ¿Quién es? ¡Este es Rocky! ¡Buen chico! ¡Este es mi chico! Creo que está muy feliz. Buen chico. Se portó muy bien. Ya se volvió loco. Lo está. ¿Cómo se ve? Está bien, Rocky. Todavía tiene los puntos. Déjame ver su pata. Está bien. Sí, ya casi cierra. ¡Uy, buen chico! Buen chico. Eres un buen chico. Su pata ya está mucho mejor. No quiero que corra en el jardín sin que lo monitoreen. Es mejor que lo dejen dentro de la casa porque está loco. Sí, se puede loco. Pero ya es un perro feliz de nuevo. Pórtate bien. Muchas gracias. Será difícil para él. Rocky. ¡Buen perro! Este es el Rocky que conozco. ¿A dónde vas, loquito? Nos devolvieron la esperanza. ¿Eh, Rocky? ¿Te cuidaron bien? Te agradaron, ¿eh? Estoy muy feliz de que esté vivo. Porque es muy feliz de que esté vivo. Gracias por ver el video.